hola bienvenidos una vez más a este su canal de isoporte el día de hoy y por fin después de miles de años les traigo un nuevo vídeo y en este caso les traigo un review comparación de dos marcas de aritos de luz así que acompáñame a verlas hoy les traigo rápidamente el review de este aro de luz con soporte para ser teléfono y con un clip lo que me agrada de este es de que tiene un clip y este es de metal y está bastante fuerte tiene su control remoto en su control remoto tiene botón de prendido menos cambia de luz y más ahorita lo vemos funcionando aquí podemos ver que es de la marca red lemon y aquí dice ahora les voy a dejar aquí una imagen se les voy a poner al siguiente día compré otro de estos pero vino en diferente caja pues son igualitos y éste me gusta se mueve acá y ahorita les explico cómo meter este para meterlo es muy sencillo primero le hay que quitarle el aro estamos el aro y vamos a ponerlo pero de forma así no vamos a meterlo de forma inclinada para evitar que se rompa y una vez que quedan ya ven cómo se mueve como el padre y tiene tiene una buena para acomodarlo pero ahora obvio primero hay que meter él el circulito esto no la tuerca y ahora si lo metemos de lado como ven es fácil también de quitar lo apretamos pero no hay que apretarlo demasiado recuerden no importa que tanto lo movamos igual puede quedar recto porque es muy fácil vamos a meterlo si se dan cuenta aquí está anchos es como de 4 centímetros aquí no importa para el clip lo ponemos se dan cuenta queda bastante bien ahora lo que yo les decía pueden poner su teléfono vamos a poner aquí para que me vean entonces lo ponen se dan cuenta abre de este lado entonces lo apoyamos de este lado abrimos y ahí queda ahora la luz la luz como ya les comenté trae su control se dan cuenta tiene este botoncito que está en azul es el de prendido aquí lo prendemos y tiene tres tipos de intensidades tiene la amarilla tiene la blanca y tiene la combinación de ambas ahora pueden variar el color de la intensidad y todo el brillo y puede bajar bajar el brillo se dan cuenta y va bajando el brillo ahí baja el brillo y pueden cambiarle el color no sé si alcancen a ver a ver vamos a ver ahí está en blanco blanco con amarillo y amarillo y se dan cuenta se alcanzan a ver dónde están las dos leds pero vamos a ver ahora cómo me veo yo yo estoy grabando con los dos teléfonos aquí está el teléfono que está en el soporte y es el teléfono que está en mi soporte aquí le voy estoy estamos en la luz amarilla con baja intensidad estoy subiendo la luz amarilla esa es la luz amarilla con toda la intensidad esta es la luz blanca esta es la luz blanca y amarilla a toda la intensidad aquí ya nada más es de cuestión de que ustedes vayan grabando como el color que quieran qué tipo de foto bajo su tipo de piel ya saben yo no soy fotogénico pero podemos variarle podemos estar variando no ahora tal vez estar hablando si molesta a lo mejor un poco pero no tanto como un tira de led que tengo arriba que es la que la luz normal de género se enseña ahora ya apague la luz y estoy solamente y únicamente con la luz de mis monitores y de la luz central ahí estamos en todo el brillo se me pierden acaso los ojos por en una y en otra pero vamos a cambiarle a lo mejor en amarillo se vería más padre esta como que más una plástica más íntima no es el amarillo ahí está el poco amarillo pues ya ustedes deciden cuál cuál les acomoda o sinceramente pues ahora la apagan no y ahí está ya la luz por puros monitores no pero ya ustedes decidan para sus bailes de tic y top ya que sé así que dejen su like manita arriba nos vemos en el siguiente vídeo hace mucho que me hacía un vídeo de review así por eso te costó 399 y ya este modelo el que tengo ahorita que les estoy mostrando del red lemon ya cuesta actualmente 479 lo compré en esas ya saben ofertas relámpagas de amazon yo lo vi yo dije vámonos lo compramos pero bueno no se les olvide dejar su like manita arriba este o su dislike ya veo que hay muchos trolls por ahí dejen su dislike chicos dejen su dislike eso también me ayuda así que gracias los quiero chicos